Amigos cómo están ustedes nuevamente un poco de todo y de todo un poco a través de TV y Piales Canal. Estamos hablando un poquito de detalles para que ustedes se motiven también a leer, a buscar los libros, las revistas, hablar con la gente y conocer un poco más de nuestra historia y no sólo de nuestra historia regional sino a nivel universal a través de las anécdotas, de las historias. Bueno pues les cuento que el 2 de marzo, hace 39 años, murió en Pasto el pintor y piareño Carlos Tupaz Mejía. El maestro Carlos Tupaz nació el 16 de diciembre de 1918 y pasa a formar parte de los grandes maestros de la pintura. La mayoría de su vida la pasó en Pasto, su obra no fue muy reconocida, pues sí era un pintor famoso pero pues no tanto, pero luego él viajó a Bogotá, Tunja, Barranquilla, Barranca Bermeja, son muchas de estas capitales y allá sí se dieron cuenta de lo extraordinario que era el maestro Tupaz. Entonces él se había inventado una cantidad de técnicas y él hizo desde las pinturas clásicas, la pintura regionalista, la caricatura, es decir, recorrido todos los campos, la pintura moderna, el modernismo, todo él lo trabajó. Un pintor extraordinario y por eso les digo que el 2 de marzo de 1982 murió en Pasto este maestro que precisamente hace unos dos años se publicó un libro en que se registra la mayor parte de su obra y a través de la fotografía pues se puede mirar esa gama de pinturas que el maestro Carlos Tupaz desarrolló en su vida. Un gran valor artístico de Ipiales para el mundo. Amigos, tenemos que aprender también a reconocer los grandes valores que tenemos aquí en Ipiales. Y los esperamos próximamente un poco de todo y de todo un poco. ¡Gracias!